Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producida por NTV Info, la Asociación Otra Mirada y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Peru Equidad. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de la coyuntura política que más interesa a la población que es la situación de la inseguridad ciudadana en el país. Estas semanas ha llevado a cabo un tercer paro nacional convocado por el Gremio Transportistas de Lima y de diversas regiones que son agobiados por la extorsión que realizan bandas criminales y que, como se ha dicho en diversas oportunidades, exprimen las capacidades económicas de los trabajadores, trabajadoras de los emprendedores, de las organizaciones escolares, en fin, una diversidad de unidades económicas e instituciones que se ven acosadas por esta modalidad de la extorsión. Y frente a esta situación que ha llevado incluso a la muerte de varias personas que se negaban a pagar los cupos exigidos por estas bandas, que la población ha decidido exigirle a las autoridades medidas claras y contundentes para combatir la inseguridad. Y por eso es que se han convocado estas últimas semanas hasta tres paros que han sido, digamos, llamados por los gremios de los transportistas, pero a los que se han sumado una diversidad de organizaciones. El día miércoles, es el día central de esta paralización, hemos tenido una movilización numerosa al frontis del Congreso de la República, compuesta no solo por los gremios de transportistas, sino también por comerciantes de emporios industriales como el de Gamarra, de Villa Salvador, de Carabahillo, se han sumado asociaciones de bodegueros, se han sumado incluso asociaciones de trabajadoras sexuales, de pequeñas unidades económicas que están en medio de esta crisis de inseguridad, a la que se han sumado también los gremios que siempre se movilizan, como son los sindicatos, los colectivos universitarios y los partidos políticos de izquierda. Para analizar este contexto, hemos invitado el día de hoy al señor César Soberón, que es secretario de Prensa y Comunicaciones de la Confederación General de Trabajadores del Perú y de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, para que nos comparta su análisis sobre el momento que estamos viviendo y cómo entender estas protestas en la actual crisis de representación que tenemos en el país, porque el 90% de la población no se siente representada y rechaza tanto a la presidenta Boluarte como al Congreso de la República y también para analizar qué significan estas movilizaciones en el actual momento político. César, bienvenido a Mesa Política. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes contigo y con toda la ciudadanía que nos ha escuchado. Quisiera aclarar que esta entrevista se está realizando el día miércoles 23, es decir, el día que se ha realizado la movilización, la primera movilización de esta semana, con una amplia convocatoria que se ha dado cita en el centro de Lima, en el fronte del Congreso de la República y que ha partido desde diversas zonas de la ciudad. César, tú has estado en algunos de los puntos de esta movilización y quisiera conocer tus impresiones, en principio, cómo has visto esta movilización y su composición, qué significa para la oposición y la resistencia a este clima de inseguridad que enfrentamos los peruanos. Bien, Enrique, mira, para empezar, agradecer el espacio que nos das para poder comunicar respecto a cómo vemos desde los trabajadores esta situación de inseguridad ciudadana, de criminalidad, de crecimiento de la criminalidad que se está viviendo en el país, porque este es un problema que no es de recién en los últimos días, un problema que venimos afrontando desde ya años. Es importante comentar, por ejemplo, que desde el sector de construcción civil nosotros venimos denunciando, y mira este dato, desde el 2011 la creación de cero y dos sindicatos que sirven como fachadas de la criminalidad con el que ingresan obras. Estos grupos criminales que antes extorsionaban solo obras y han logrado capturar el 1%, 2% del valor total de la obra se han ido extendiendo, han empezado a extorsionar a los taxistas, transportistas ya, el transporte urbano, a las bodegas, pequeños comerciantes, y esto ante la poca acción, ante la inacción de las autoridades, esto ha crecido. Y esto ya se ha vuelto un problema que implica una gran capacidad que debe movilizar el Estado, pero está encontrando una poca voluntad política por parte del gobierno para que esto pueda tener un cambio, para que se pueda atender esta problemática. Y es donde justamente ya empieza a mostrarse los focos de mayor indignación de la ciudadanía. Y hemos estado el 26 de septiembre solidarizándonos con los compañeros, el 10 de octubre y ahora también diversos sectores de trabajadores que han estado movilizando, obviamente en función de la capacidad de movilización, porque bueno, haciendo un paro no hay mucho transporte público y eso limita muchas veces la posibilidad de afluencia de trabajadores. Sin embargo, tanto trabajadores del sector público como privado, se han estado movilizando el día de hoy, han estado frente al Congreso con varias delegaciones, también en Plaza 2 de mayo, obreros municipales, trabajadores del sector público, por ejemplo, y el día de mañana continuamos, digamos, estas manifestaciones, expresiones desde la ciudadanía, la sociedad civil organizada, los sindicatos, en este caso, demandando al gobierno que tome cartas en el asunto, ¿no? Y demandando al Congreso de la República, por ejemplo, que primero, deje sin efecto estas normas que no solamente no atacan la criminalidad, sino más bien que su propia naturaleza contribuye a esta sensación, a esta percepción de que hay impunidad para la delincuencia, ¿no? Y me refiero a la ley treinta y dos mil ciento ocho, que justamente dio el Congreso de la República y que ante la ciudadanía es un caos, pero ante la delincuencia les da la sensación de impunidad, o sea, les da la impresión de que gustan de esta impunidad y ahí lamentamos el rol que está jugando el Congreso de la República porque está poniendo a la ciudadanía un escenario de mayor precarización. Bueno, al final tenemos ciudadanía movilizada, trabajadores movilizados en diversas fechas y aquí preocupa mucho que quienes están tomando la dirección de nuestro país o quienes asumen la dirección de nuestro país del poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial no estén sintonizando con lo que está pasando, ¿no? Vemos a ministros del interior, por ejemplo, que anuncian con bombos y platillos la captura de un número dos de Sendero Luminoso y después terminan soltándolo porque resulta que no hicieron bien su trabajo y que han capturado a la persona incorrecta, o sea, este accionar, ¿qué mensaje le da la delincuencia? Clarísimo, de que no hay capacidad, no hay estructura y eso nosotros sabemos que no es así, hay herramientas, hay inteligencia en la policía que aprovechándose bien podrían servir para capturar a las bandas delincuenciales, pero nuevamente esto depende mucho de la voluntad política del gobierno y es algo que no se está percibiendo. César, tú has señalado algo que me gustaría complementar, no solo es que la ciudadanía se moviliza frente a la inacción de las autoridades que implican tanto la del Ejecutivo como la del Congreso, frente al avance de la inseguridad que ciertamente, como bien señalas, se comenzó a vislumbrar tempranamente con la infiltración de bandas criminales en el sector de la construcción y su ataque al movimiento sindical organizado de la construcción, sino que hoy en día quienes están llamados a combatir este flagelo social que es la delincuencia aparecen como cómplices, porque tú has señalado bien claramente, el Congreso debería derogar esta ley 31 802 que regula el tema del combate a la delincuencia. Pero el tema es complejo porque el Estado está penetrado por estos intereses, digamos, mafiosos. Lo vemos representados en el Congreso, pero también en el Ejecutivo hay instancias que no cumplen sus roles. Y esta situación, ¿cómo la cambiamos? Es necesaria la movilización, es necesaria que la ciudadanía se manifieste claramente en contra de esta suerte de complicidad, de inacción, pero ¿qué más falta hacer? Porque eso no creo que sea suficiente para generar los cambios que se requieren en el Estado. ¿Qué más podemos hacer los ciudadanos que estamos hartos de esta situación? Sí, mira, hay algo que es interesante rescatar, ¿no? Y es que lo ha señalado bien, varias de las estructuras del Estado y las instituciones que deben administrar justicia en todo caso han sido penetradas por la criminalidad. Desde la Policía Nacional del Perú que vemos, cada captura que se hace, se encuentran efectivos policiales en funcionamiento, en actividad, siendo parte de estas organizaciones criminales. Sin embargo, no hay un plan, o al menos no se conoce la existencia de un plan para ir depurando estas organizaciones. En el Congreso de la República hay congresistas que están vinculados con economías ilegales, por ejemplo, y esto hay especialistas que han denunciado el tema, como Jaime Antezana, por ejemplo, que es un experto en temas de narcotráfico, criminalidad, crimen organizado. Pero también llama poderosamente la atención cómo, en medio de esta ebullición social, porque se pueda frenar el avance de la delincuencia, aparecen conferencias de prensa en el Congreso de la República, donde bancadas aparecen con personajes de sindicatos, voy a plantearlo así, cuestionados por un historial ligado a la criminalidad. Entonces, esto nos dice que dentro de las instituciones del Estado, tutelares que deben proteger a la ciudadanía, se está dando un mensaje contrario. Y si vamos mucho más allá, hay una preocupación. ¿Quién está dirigiendo el país en estos momentos? En todo caso, ¿quién está dirigiendo la política contra la criminalidad? Nosotros creemos que desde el gobierno no se está tomando el interés que debe. Entonces, lo que automáticamente, si esto persiste, esto convierte a las autoridades en cómplices del crecimiento de este flagelo social que está afectando a la ciudadanía, por verlo de un lado. Lo otro es que se está generando desde instituciones como el Congreso de la República, a partir del poder que tiene, un desequilibrio dentro del Estado, donde en la práctica se está normalizando la criminalidad y se está abriendo espacio a la impugnidad. Sabemos como hay congresistas que mochan sueldos a sus trabajadores, que por acuerdos políticos en el Congreso, cuando van a la comisión política, no son sancionados, sino que son salvaguardados incluso por congresistas de posturas políticas y ideológicas contrarias. Entonces, esto nos dice que hay una componente. Esto tiene que cambiar. Ahora, yendo un poco más a tu último planteamiento, no solamente tiene que ser la movilización social. La ciudadanía está constantemente movilizada, pero aún no somos todos los que deberíamos estar movilizados. Aquí yo parto, por ejemplo, de un primer llamado a una mayor articulación. Los transportistas se están movilizando ahora con mucha fuerza, cosa que saludamos, y creemos que esta fuerza que están demostrando tiene que canalizarse ordenadamente, orgánicamente, con las distintas expresiones de la sociedad que nos estamos movilizando, no desde ahora, sino constantemente, sea por temas laborales, también por inseguridad ciudadana, entre otros temas. Porque al final todo es parte de un mismo problema. Hay que luchar también contra la corrupción en el país, que es grande y justamente permite el crecimiento de estos focos de criminalidad. Veamos, por ejemplo, el puerto de Chancay, uno de los puertos, uno de los proyectos más importantes del Perú en los últimos años. Como en torno a este gran proyecto, la criminalidad también se ha atrasado, ha crecido. Y tendríamos que partir de la evaluación sobre sí, qué tan positivo nos está resultando ahora, porque podría ser, no sé si la palabra, la frase que hubiese salido correcta, pero un foco infeccioso de la criminalidad. Si es que no se administra correctamente este espacio y si no hay una estrategia para contener el avance de la criminalidad. Ahí creo, por ejemplo, y eso lo compartimos en el sector de trabajadores, debe haber decisión política para enfrentar a la delincuencia, para que haya, mira, voy a plantearlo así, para que haya incluso presupuesto para que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la misma policía pueda desarrollar las acciones que requiere. Porque al final eso es un gran problema que nadie está atendiendo. Son miles de millones de soles que se necesitan y desde el gobierno central, voy a plantearlo así, el principal promotor que estas instituciones que combaten la criminalidad no puedan hacerlo a plenitud es el Ministerio de Economía y Finanzas, que no destina a los recursos. ¿De quién depende el Ministerio de Economía y Finanzas? De la Presidenta de la República, en este caso. Si no se hace la gestión correspondiente por parte de la cabeza del Ejecutivo para que se pueda resolver este problema, ¿qué mensaje nos están dando? Que no quieren combatir la criminalidad. Así, en concreto. Entonces, los trabajadores estamos preocupados porque no solamente hoy estamos viviendo un escenario de precarización laboral, donde se llevan por delante los derechos, se llevan por delante la estabilidad laboral. Miles de trabajadores son afectados por la tercerización, la vulneración de sus derechos fundamentales, sino que ahora te agrava la situación de la criminalidad. Porque no es que, voy a decirlo así, no es que solo un sector se vea afectado. Aquí sales de tu casa, ya sales con el riesgo de ser asaltado. En todos los distritos, en todas las zonas de la ciudad. Claro. Se asaltan hasta por lo que no te pueden, se matan por lo que no te pueden quitar, ¿no? Sí, no, y te roban en un celular y eso vale tu vida, ¿no? Pero tú has señalado algo que es importante, se necesita un plan, digamos, un plan integral, no solo para atender el tema de la inseguridad, sino para también atender otros flagelos sociales que son caldo de cultivo de la inseguridad. Cuando una sociedad no le ofrece oportunidades a los jóvenes que egresan del colegio, de los institutos, de las universidades, o que simplemente no estudiaron, lo que van a hacer es optar por la vía fácil y sencilla y riesgosa, ciertamente, y autodestructiva, que es la delincuencia. Pero para eso, pues, se necesitan otro tipo de autoridades. O sea, y creemos que con todo lo que ha mostrado este gobierno, difícilmente podamos creer que es este gobierno el que va a emprender esos cambios. Con lo cual, entramos al terreno propiamente político del 2026. Y si bien la organización a la que tú representas, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Constitución Civil y la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, son, digamos, actores sociales que no participan directamente en una contienda electoral. Y cómo esto es escenario, digamos, pensando lo que está pasando ahora, de la gente harta de la situación de inseguridad y de precariedad económica en la que nos encontramos, y las posibilidades de cambio. Porque este gobierno, a todas luces, no va a emprender los cambios, menos en el tiempo que le queda y menos con las urgencias de impunidad que generan el insomnio de la presidenta Boluarte todas las noches. Entonces, ¿cómo va a salir después de que termine su gobierno? Y están generando el escenario de transición de la impunidad de quienes están ahora en el Congreso, de quienes están ahora en el gobierno, y asegurar la continuidad del régimen en su conjunto. Un régimen donde se defiende el modelo económico y se da espacio, carta libre, porque ha penetrado el Estado, a las economías ilegales, digamos, que hoy por hoy son un gran problema en el país. Bueno, en principio debo decir que, parafraseando a Mariátegui, las masas reclaman la unión. Sí creemos, por ejemplo, que debe haber una gran articulación de los sectores populares, progresistas, en el entendido que necesitamos un país distinto. Eso a partir de lo que llega en la elección de un nuevo cuadro de electriz en el gobierno, en el Congreso y de otras cosas. Pero además, para que se pueda elegir a las personas idóneas que gocen de justamente valorar la redundancia, de justamente esta idoneidad para poder ejercer la conducción política del país, que puedan ejercer la conducción de un legislativo que ejerza en función de tutelar los derechos, las necesidades de la ciudadanía, del pueblo. Y en el caso de las autoridades vigentes, que no estén en capacidad de poder atender problemas tan importantes como la criminalidad y estén ocupados en cuestiones más estéticas, sobre cuidarse, curarse en salud, tienen que dar un paso al costado, y lo hemos dicho reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque al final no se trata de cuidar el pellejo de una autoridad. Se trata del impacto que está teniendo esta situación en la ciudadanía, de los cientos de muertos que hay a nivel nacional producto de la extorsión. Y quiero entrar un poco más en detalle en lo que pasa en el sector. Mira, desde el 2011 nosotros tenemos 24 dirigentes asesinados, secretarios generales, sin contar las decenas de obreros que han sido asesinados, afiliados a la federación, sin contar la cantidad de trabajadores o miembros de la comunidad, del sector construcción, que son asesinados por oponerse justamente a estas bandas criminales. Y ya no estamos hablando solo de dirigentes, estamos hablando de dirigentes, obreros, profesionales, vemos cómo en Piura se asesinan ingenieros, una topógrafa, por ejemplo, y este escenario se repite en varios lugares del país. El sector construcción está siendo afectado. Estos grupos criminales se nutren económicamente de pedirle, como dije hace un momento, el porcentaje de un 1%, 1.5, 2% del valor total de la obra. O sea, que si una obra cuesta 10 millones, un millón va a parar a los bolsillos de la criminalidad. Una parte de este dinero va a los penales. Entonces, se va construyendo, se va dando recursos para que vaya creciendo una estructura delictiva que alcanza a veces a tener dentro de sus filas a congresistas, por ejemplo, como hemos visto en algunos casos, bueno, en la historia de nuestro país y también de la región latinoamericana, ¿no? Cómo las mafias logran penetrar instituciones de toma de decisión del poder político. Entonces, para nosotros esto es un problema. Y aquí, lo hemos dicho como CGTP, lo hemos señalado los trabajadores en construcción civil, que hay una gran responsabilidad de los sectores políticos, progresistas, de izquierda, populares, por los que están por la transformación social de nuestro país, en no ponerse de acuerdo. Mientras no se pongan de acuerdo, mientras no pongan el país en adelante, van a ser los responsables de que vengan grupos de ultraderecha, gente que mire cualquier cosa menos a la población, o menos a la ciudadanía, que es la principal afectada frente a este escenario. Entonces, ahí creemos nosotros y lo hemos señalado abiertamente en reiteradas ocasiones. O se da el cambio a partir de una unidad trabajada en función a propuestas concretas, o simplemente vamos a seguir entregando el país a políticos que creen que Lima acaba al costado del Palacio de Gobierno. Políticos que creen que el Perú solo sirve para extraer piedras minerales que creen que los trabajadores somos solo una cifra en el balance de gastos a final de cada año fiscal o que creen, por ejemplo, que estar en una universidad pública es ser terrorista. Entonces, la magnitud, la preocupación, o sea, la magnitud que preocupa de a quienes estamos entregando nuestro país si es que no empezamos a encaminar una alternativa popular, progresista, que apunte a un cambio, primero a corregir lo que está pasando y segundo avanzar hacia un cambio importante, a transformar nuestro país a los niveles que requiere. La alternativa entonces pasa, César, por un gran frente, un gran frente que en defensa de la democracia, en defensa del derecho al cambio que requiere este país y no a la continuidad que nos ofrecen quienes nos han gobernado en las últimas décadas, pero un frente que no solo congregue a las fuerzas progresistas y izquierdas, sino tendría que ser un frente que congregue a las fuerzas democráticas. Y acá quiero recalar en una experiencia que es muy puntual, pero que debería ser un referente para el conjunto de los sectores económicos como es el diálogo social entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y la Cámara Peruana de Comercio. Entonces tenemos a dos actores que usualmente perdón, de la construcción Capeco. Tenemos a dos actores que usualmente podrían ser ubicados como adversarios en un tablero de ajeres pero que en la práctica en los últimos 21 o 22 años han logrado acuerdos sectoriales que le han dado orden al marco de las relaciones laborales en el sector de Construcción Civil que ha sido un elemento que ha propiciado el crecimiento del sector que le ha dado previsibilidad a la sostenibilidad propia del sector y que ha permitido que los trabajadores vean expresada en sus condiciones de trabajo mejoras producto de una negociación sobre la base de la confianza y la creencia de que este país requiere salidas concertadas con quienes quieren un mejor país y en ese sentido digamos este frente en defensa de la democracia y en la defensa de los derechos de los peruanos al cambio a un cambio a favor de las mayorías que es lo que nos han querido negar en las últimas elecciones algo se tiene que construir para poder salir de esta situación de entrampamiento en la que nos encontramos ¿cómo lo ves y cómo unes este anhelo con esta experiencia concreta de Construcción Civil? Mira casualmente llevamos 21 años de solución de la negociación colectiva del sector de construcción trabajadores y empresarios mirando este escenario más allá del tema laboral hemos concertado tal vez es lo más importante lo que hemos conseguido hemos concertado la visión hacia un país mejor distinto y hemos puesto nuestras cartas ideológicas y en el campo de las ideas ideológicamente venimos de lados tal vez opuestos pero cuando nos preguntamos ¿qué es aquello en lo que coincidimos? hemos decidido priorizar ese campo y avanzar en ese sentido y por eso una de las cosas que hemos logrado aparte de no aparte de lograr suscribir los convenios colectivos cada año es que hemos abordado un pacto por la construcción de un Perú mejor y ahí decimos por ejemplo necesitamos este tipo de normativa replantear la ley de contratación de públicas del Estado necesitamos que las construcciones de vías tengan estas características a los trabajadores nos beneficia la generación más obras para la generación de puestos de trabajo y a ellos les beneficia la ejecución de obras porque les permite extenderse empresarialmente pero la ciudadanía les beneficia porque hay más colegios más hospitales más carreteras y no solo carreteras en el sentido de a qué empresa o a qué grupo económico le beneficia que llegue la carretera para sacar sus productos a la exportación sino que es una visión pensada en lo que como nuestros acuerdos como impactan positivamente en la ciudadanía esto es un avance también hemos venido planteando por ejemplo diversas iniciativas ante los gobiernos para que puedan tomar una perspectiva distinta sobre el caso por ejemplo de ejecución no solo de obras sino de estrategias para mitigar la pobreza y también para mitigar el impacto de la delincuencia nosotros decimos por ejemplo que en el caso de la ejecución de obras tiene que tiene que participar los verdaderos trabajadores en construcción civil porque lo que hacen estos grupos criminales van abordan al empresario lo amenazan lo coccionan y ante el temor de perder la vida terminan cediendo frente a la inacción o la poca capacidad de acción de las autoridades entonces hay un buen entendimiento en función de aquello en lo que coincidimos esto debe tal vez partir como ejemplo como bien lo señalabas para la posible concertación de los espacios izquierda progresista bueno yo entiendo que todos son democráticos por eso no lo señalaba a todos en el mismo sentido pero hacia donde tenga que acercarse un frente mientras más que coincidan en los objetivos generales mejor y mira uno de estos puntos que ha cobrado mayor relevancia en los últimos días es importante es el hecho de la defensa de la vida si tenemos claridad en que todos estamos a favor de la vida entonces tenemos que proteger a los estudiantes que salen de las escuelas y son asaltados tenemos que proteger al trabajador que sale a ganarse el pan de cada día y termina siendo asaltado tenemos que proteger también a los empresarios tenemos que proteger a todo nuestro país porque esto ya ha trascendido el espacio ideológico de que que país hacia que país estoy caminando y al punto que hoy estamos discutiendo que necesitamos un país donde mínimamente se respete la vida la proyección la estamos poniendo porque lo que está ganando ahora es lo urgente y esto lamentablemente no es intencional pero es lo que está pasando en el país deberíamos estar hablando como en países de Europa sobre cómo avanzamos en el mejoramiento de la producción darle valor agregado a nuestro producto la transición energética para salir del cambio estamos hablando de cómo hacemos para que la delincuencia no termine de tomar el mira la frase que estoy diciendo la delincuencia no termine de tomar el control del país no y además lo que tú señalas que la defensa de la vida César está en la en la base fundacional del pacto social que da lugar a los estados modernos los estados modernos se crean cuando se centraliza el poder y los ciudadanos digamos le ceden el monopolio de la violencia para que este estado proteja sus vidas frente a la amenaza de otros estados o al interior mismo y ese pacto básico es el que se está desmoronando trabajando cuando tú ves que un estado no solo peca por inacción sino que está directamente implicado en los hechos de inseguridad y violencia y sobre esos temas yo César te voy a invitar a retomar en otra oportunidad esta conversación en el espacio mesa política porque ya hemos llegado al fin de la entrevista te agradecemos tu tiempo tu análisis agudo y preciso sobre lo que ha sido el significado político de esta movilización ciudadana y social que se ha llevado a cabo esta semana y esperamos pues que nuestro país pueda encontrar las vías de solución a estos problemas tan acuciantes como es la defensa del derecho a la vida a la seguridad digamos a la salud de la ciudadanía y el derecho que tenemos a tener una vida digna y segura y de bienestar de todos y todas César muchas gracias por estar en mesa política gracias a ti Enrique bueno un agradecimiento al equipo de NTV de Quedar a Otra Mirada por darnos justamente este espacio en el que podemos compartir algunos de nuestros criterios seguramente conversaremos más adelante pero bueno estamos a puertas ya de una movilización el día de mañana también y ahí nos estamos abocando con el mensaje de no más asesinato a dirigentes en construcción civil hoy los trabajadores los sindicalistas que luchamos por derechos laborales estamos siendo amenazados y estamos respondiendo con la mejor arma que tenemos la movilización de la clase trabajadora con un mensaje contundente de las autoridades de que pongan freno en el escenario de violencia caso contrario abundaremos nuestras razones y nuestras formas de lucha estamos con ustedes en esta lucha a nuestros seguidores y seguidoras les invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de su pantalla y con nosotros será hasta otra oportunidad o o Gracias por ver el video.